Hola, queremos dar un saludo a toda la comunidad Youth Dancers de México y Latinoamérica desde Monterrey, Nuevo León. Síganme o agreguenme en Xbox Bernal de L113. Si tú también quieres mandar un saludo a este video, por favor envía tu video a este correo electrónico o también lo puedes subir a tus redes sociales con el hashtag Youth Dancers Community. Hola Youth Dancers, bienvenidos a un nuevo video de Minuto Youth Dancer. Yo soy Lev Verdez y esto es... ¿Ya jugaron la nueva canción que está en Youth Dancer 2020? Sí, me refiero a la de... Frozen 2 se acaba de estrenar hace poco en los cines y la canción más icónica de la película en Youth Dancer 2020. Cada vez que bailo esa canción me hace sentir como si fuera un rey del hielo. O sea, me encanta bailarla, la bailé hace poquito y créanme, se me ponía la piel chinita al estar bailándola. Esta, sensacional, es de mis favoritas ahora. La Youth Dancer 2020 está llegando a su final en este país, México. Solo queda una semana para poder participar solo en la Ciudad de México. En los otros estados se acabó. Sí, ya, ya no hay más. Ya, ya no más quedó un fin de semana. Este último fin de semana se lleva a la cago en Liverpool, Satélite, en la Ciudad de México. Así que lleva tus mejores pasos este fin de semana a Satélite y demuestra que eres el mejor Youth Dancer de México. El rey King para ver las mejores 8 mujeres y hombres pueden observarlas en la página de Youth Dancer Smack Challenge. La final se llevará a cabo el 14 de diciembre en... No sé la verdad dónde es. Para saber dónde se llevará a cabo la final, por favor, entra a la página de la Youth Dancer Smack Challenge para que tengas más información y puedas asistir al evento para apoyar a los mejores 8 mujeres y hombres mexicanas que estarán compitiendo para representar a México en Brasil. En la semana pasada habíamos dicho que íbamos a meter en este video el mejor dibujo, el mejor gameplay de la semana. Gracias a las personas que vieron sus dibujos y sus gameplays. Así que estos fueron los mejores. El mejor dibujo se lo lleva... Y ahora el mejor gameplay se lo lleva... Muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Y esperemos que la próxima semana más gente pueda enviar sus videos para poder aparecer en este video. Recuerda, subir un gameplay a tus redes sociales, Instagram o Facebook o tu dibujo, pero con el hashtag Youth Dancer Community. Así que nos vemos en el próximo minuto, Youth Dancer. Yo fui Lefers y nos vemos hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.